hola amigos como andan bienvenidos al canal bueno hoy vamos a hacer algo distinto vamos a hacer una mesita de camping yo acá ya tengo preparadas las maderas necesito que entre en el baúl del auto así que bueno ahora les digo de qué medida las hice y qué madera voy a usar bueno la madera que voy a usar de tapa de mesa sería una placa de pino que tenía acá en el taller que me había sobrado de otra cosa como ven ahí tienen algunos detalles como un corte que me había pasado acá también pero no es nada importante me va a servir igual así que voy a estar estos son dos largueros que son de los paletes de tarimas primero lo voy a lijar con la lijadora y estos son los sobrantes también de pino que voy a usar para las patas ya corte cuatro esto es madera de pino si no me equivoco desde dos pulgadas por una por si quieren saber y ahora le digo bien las medidas y esto seguramente lo voy a usar también es también de la tarima de los paletes esto lo voy a usar para unir las patas de a dos yo estuve sacando bien las medidas del baúl del auto pero aparte también esta madera yo ya la tenía de este largo solamente le corte el ancho que son 49 centímetros y el largo ya estaba que son que son 77 y medio los largueros esto los cortes de 70 y las patas son de 64 las medidas depende de lo que tengan depende de cada uno yo en mi caso no compré nada lo voy a hacer con todo materiales que ya tenía acá en el taller ahora tengo que lijar todo redondear la esquina de la mesa y después empezamos a armar todo el día todo el día Acá voy a redondear la punta de las patas que van en contra de la mesa para que después se puedan plegar. Tengo una capa de sol para marcarlos y después la redondeamos con la lijadora. Tengo una capa de sol para las patas que van en contra de las patas que van en contra de las patas Bueno, ahí ya tengo las patas listas Tienen algunos detalles acá Porque como les dije es madera Que son sobrantes Que tenía acá en el taller Pero bueno, me van a servir Y le hice el agujero de 7 milímetros Porque el tornillo que compré es de 1 cuarto Después le tengo que poner tuerca Y esta medida va a andar bien Bueno, ahí ya tengo todo listo y lijado Acá están las 4 patas Así quedaron Y acá ya tengo también los parantes Estos los soportes Le estuve haciendo unos agujeros De 4 milímetros Y le hice un rebaje también Para que entre la cabeza del tornillo Porque son más cortos de lo que necesito Para que quede una cosa así Entonces agarro los parantes Desde el lado de abajo de la mesa También pueden agarrarlo del otro lado Pero se van a ver las cabezas De los tornillos desde arriba de la mesa Pero bueno, yo creo que así va a quedar muy bien Acá marqué una línea donde quiero que apoyen Ahí Y las patas van a ir Unas por fuera Y desde acá por dentro Esto es para poder plegarlas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí ya tengo colocadas las patas En el ángulo que quiero que queden Midiéndola De acá Le puse 100 grados Y tengan en cuenta De que le sobre un pedacito ahí Acá quedó más o menos un centímetro Porque acá va a ir el soporte Que va a hacer que esto haga Haga tope ahí Para que las patas no se abran más de la cuenta Yo acá hice estos soportes Con madera también de tarima De palet Estaban así como esta Y le pasé la Un disco flap Y después las rectifiqué en la lijadora Para que queden derechas Bueno, corté dos maderitas Para los largueros que van a ir acá Dos de 49 centímetros Y dos de 43 Que son para estas Porque estas van de este lado Desde adentro Del larguero este ¿No es cierto? Y van a ir Una acá Para que haga tope Y la otra más arriba Para que las patas no se abran Y la otra más arriba ¡Gracias! Algo a tener en cuenta cuando hagan este tipo de mesas es colocar los tirantes estos con la mesa plegada para que no les coincidan en el mismo lugar porque si yo esto lo hago sin fijarme me pueden coincidir acá y la mesa no se pliega por completo. Entonces hay que ponerlo un poquito desfasados, desplazados para que cierren bien. Ahora estoy cortando esta tirita finita de madera porque quiero arreglarle este corte que tenía acá la madera. Ahí tenía otro chiquito y ya le puse un pedacito, una cuña con un poco de cola. Después cuando seque lo cortamos con el serrucho y lo emprolijamos. Y acá quiero hacer lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, así quedó la mesa y como ven ahí me quedó esta pata un poco rebelde. Pero es porque esta madera está revirada, ahí se puede observar. Pero bueno, esas son consecuencias de usar maderas recicladas, ¿no? Se me ocurrió una idea para que la mesa cierre bien y es hacerle unas trabitas. Yo acá ya hice una, como ven. Es una traba muy sencilla que está agarrada al soporte que está atornillado a la tapa de la mesa. Entonces cuando uno la gira podemos trabar las patas y así no se nos va a desarmar. Bueno, yo acá tengo la otra trabita. Ahora la voy a atornillar. Para esto usé madera de pallet, la misma madera que usé para hacer los soportes. Y bueno, simplemente muy sencillo, un trocito de madera con un agujerito y la atornillamos. Y eso nos va a servir de traba o seguro para que todos se mantengan en su lugar. Y bueno amigos, así quedó la mesita terminada. Como ustedes saben, no soy carpintero ni mucho menos. Soy simplemente un aficionado a trabajar la madera. Es algo que disfruto mucho. Y bueno, necesitaba una mesita y necesitaba que sea plegable como para que entre en el auto. Así que bueno, me animé a hacerla. Y si las quería compartir, a lo mejor a ustedes también les sirven. Por si quieren hacerse la suya, ¿no? También los invito a que pasen por mi Instagram. Ahí voy subiendo adelantos de los proyectos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y les haya sido de ayuda. Como siempre les digo, que si les gustó me regalen un like. Compartan que eso ayuda mucho al canal. Suscríbanse si aún no lo están. Y que tengan un hermoso día. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.